En esta ocasión te traigo 3 misterios resueltos de la franquicia de Jurassic Park. Esto más que un misterio resuelto, es una curiosidad y que de hecho, en este video podemos darle una respuesta, y es que probablemente en los acontecimientos de Jurassic Park, el mundo perdido ya habían creado Coritosaurus. Gracias a la página de Dino Protector Group, sabemos que el ADN del Coritosaurus se mantuvo en un 97%, por lo cual había suficiente ADN para crear este dinosaurio. Aunque también hay que mencionar que esta misma lista nos menciona que los embriones viables fueron destruidos por un sabotaje de cámaras y daños por agua. Pero a pesar de estas pérdidas, se pudo llegar a recuperar varias muestras de este ADN, y esto fue durante la evacuación del sitio B. Ahora bien, si recordamos, el Coritosaurus se le considera como una de las especies ilegales porque se creó sin autorización en Sorna, cuando ya se había dejado en paz a los dinosaurios de esta isla. De ahí el nombre de que es una especie ilegal. Además, y esto le añadimos, que en Jurassic Park 2, Ronald menciona el nombre de Corito, aunque en esta escena se refiere al Prasaurolufus que llegamos a ver en esta persecución. Pero algo curioso es que más adelante, en una escena, podemos llegar a ver en la lista de InGen la imagen y el nombre del Coritosaurus. ¿Esto significa que existían los Coritosaurus en Jurassic Park 2? Pues la respuesta es que no, y es que al final, el Coritosaurus fue cambiado por el Parasaurolufus para que apareciera en esta película. En una idea principal, el Coritosaurus iba a tomar el papel del Parasaurolufus, pero al final se cambió. Pero esto no descarta la posibilidad de que se hayan creado algunos especímenes de esta especie entre 1986 y 1996. Ahora bien, como te menciono, este no es un misterio como tal que vamos a darle una respuesta, es más que nada una curiosidad y justificando por qué el Coritosaurus aparece y se le menciona en Jurassic Park 2. Esto más que un misterio resuelto, es más que nada una aclaración, y es que en estos días ha sonado que el final de Jurassic Park 2 es una metáfora. No me voy a meter mucho a cuál es la definición de la metáfora, solamente quédate con que en las metáforas las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. Pero la definición de la metáfora no se utiliza en este argumento. El principal argumento para decir que el final de Jurassic Park 2 no es real y es una metáfora, es que en esta escena podemos llegar a observar lo que es la familia de los Tyrannosaurus Rex que están literal al lado de una manada de Stegosaurus sin atacarlos o por lo menos llegar a tener una reacción de agresividad. Para poder desmentir este argumento es bastante sencillo y lo voy a dividir en diferentes secciones. Obviamente me voy a saltar la definición de territorio porque creo que es bastante obvio esa definición, así que eso lo dejamos de lado. La primera mención que quiero decir es que la agresividad va relacionada con la descendencia, un animal va a ser agresivo para dejar descendencia o proteger a su descendencia. Ahora ya bien, entrando a lo que es la territorialidad tenemos que tener algo en cuenta y es que un animal solo defiende su territorio de otros animales de su misma especie. Esto quiere decir que el comportamiento es intraspecífico y no interespecífico. Un ejemplo es que un lobo va a defender su territorio de otros lobos, pero no lo va a defender frente a una jineta. Esto porque los lobos van a competir por el mismo alimento, mientras que un lobo y una jineta no lo van a hacer. Pero de todos modos quiero matizar un poco más en este tema porque hemos llegado a ver como otros animales defienden su territorio de otros aunque no sean de la misma especie y esto tiene su justificación. Esto sucede cuando un animal va a defender su territorio contra otras especies y estas compiten por el mismo recurso que el propietario del territorio. Un ejemplo son los cernícalos, ya que los cernícalos ahuyentan a los ratoneros de su territorio porque compiten por el mismo alimento. Y de hecho, esta característica normalmente suele tratarse de especies similares y emparentadas. Ahora bien, si todo esto lo llevamos a la escena final de Jurassic Park, el mundo perdido, podemos ver que todo esto es natural. Ya que a pesar de que en la película se nos menciona que el Tyrannosaurus Rex es bastante territorial, esto no significa que no puede llegar a compartir su territorio con otras especies que no sean iguales a la de él. Y que de hecho, varios investigadores han mencionado o han hablado de lo que es la intensidad defensiva de lo que es un territorio. Cuanto más extensa sea la zona de su territorio, menor será el impulso de defenderlo. Ahora bien, los territorios no solamente se forman por lo que es los recursos, en este caso lo que es el alimento, sino incluso también se llegan a formar para protección de sus crías. Y que de hecho, esto lo llegamos a ver en la misma película. Podemos ver como los Tyrannosaurus Rex defienden a su cría porque sienten que los humanos son una amenaza para ella. Pero eso no significa que cualquier dinosaurio que se le acerque a su territorio se considera una amenaza para su cría. Un depredador solamente atacará cuando se llega a sentir amenazado, cuando tenga que consumir alimento o cuando su descendencia esté en peligro. Y como podemos ver al final de Jurassic Park, El Mundo Perdido, los Stegosaurios no presentan ninguno de estos tres argumentos para que la familia de los Tyrannosaurus Rex entre en ataque o por lo menos se ponga en una manera ofensiva. Por lo cual, queda bastante claro que el final de Jurassic Park, El Mundo Perdido, no es una metáfora y sí es real, por lo cual este argumento se desmorona fácilmente. Otro argumento que se utiliza para decir que esto es una metáfora es la aparición de los Teranodones, pero este tema ya lo he mencionado en OnShort que lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas ver. Esto lo menciono porque el siguiente misterio que vamos a resolver es qué reptil volador aparece en esta escena, si es un Heostenbergia o es un Teranodón. Para resolver este misterio, tenemos que retomar una miniserie que se encuentra en YouTube y es Jurassic World Beyond the Games, concretamente en el episodio donde revelaron las figuras de Hammond Collection del Ankylosaurus de Jurassic Park 3 y el Heostenbergia. Aquí los fabricantes de la figura del Heostenbergia mencionan que se basaron en los artes conceptuales originales y el modelo stop-motion que se iba a usar en Jurassic World Dominion. Al igual que mencionan que en postproducción cambiaron el Heostenbergia a Teranodón pero manteniendo el mismo diseño pero modificando para tener más pinta de Teranodón, que este es el diseño que podemos llegar a observar en Jurassic Park el mundo perdido. Ahora bien, por si te preguntas de dónde los fabricantes sacaron la información del Teranodón, y es que hay que recordar que para realizar estas figuras le tienen que pedir permiso a Universal para hacerlo, por lo cual la información que mencionan estos fabricantes es oficial y no se lo están inventando, y de hecho hay una prueba más que te quiero mostrar. En la escena de la persecución de los dinosaurios podemos ver como Ronald en una de las hojas de la lista de InGen aparece el nombre del Teranodón, y justo arriba podemos ver el mismo diseño que aparece al final de Jurassic Park el mundo perdido. Por lo cual, y en resumen, el misterio resuelto de que reptil volador aparece al final de Jurassic Park el mundo perdido no es un Heostenbergia, es un Teranodón y ya ha sido resuelto. Los velociraptors no atacaron a la tripulación del barco de Jurassic Park 2, de hecho fue Buck. El arte conceptual que nosotros usábamos para decir que un velociraptor atacó a la tripulación del S.A.C. Ventura en realidad es un arte en donde los raptores se encuentran en el centro de comunicaciones atacando a Nick, que recordemos que en la película podemos observar como Nick llega a escuchar algo y se asusta. Y el verdadero causante de la muerte de la tripulación del S.A.C. Ventura fue Buck, y estás viendo en pantalla los artes conceptuales que respaldan esta información, y que de hecho estos artes conceptuales fueron subastados por una persona muy importante que participó en la película. Desafortunadamente no tenemos el nombre de la persona quien llegó a subastar todos estos artes conceptuales, y que de hecho aquí quiero hacer una pequeña mención, ya que toda esta información del verdadero atacante de la tripulación del S.A.C. Ventura que fue Buck, fue proporcionada gracias al video de Sukumimus, que lo vas a encontrar en la descripción, ya que hasta el momento es el único que ha hablado de este tema. Obviamente, estos no son los únicos misterios que necesitan una respuesta, pero para fortuna de ti ya he resuelto la mayoría de todos estos, que puedes encontrarlos en este video.